Desde pequeña Lila demostró cualidades vocales y condiciones artísticas y por ello participaba en todos los programas de aficionados que había en la radio local. Se inició artísticamente de la mano de Mario Suárez, interpretando música venezolana. Fue la primera artista en utilizar escotes atrevidos en su vestuario y trajes de lentejuelas ajustados, que inmediatamente la convirtieron en el símbolo sexual de los 60. Su extraordinaria voz la paseó por países como Cuba, Argentina, EU y México, donde con apenas 14 años actuó en el prestigioso Teatro Blanquita del país azteca. Temas como «Tres meses de vida», «Mi vidita», «Fuego lento», «Mi corazonada», «Fichas blancas», «Propiedad privada», «Tronco seco», «Perdone usted» y «Anillo de promoción». Fueron los primeros éxitos que la catapultaron como la reina de la rocola latinoamericana. Es considerada por grandes músicos como la voz más afinada, destacándose por interpretar magistralmente todo tipo de ritmos. Música folclórica venezolana, tangos, boleros, salsa, rancheras y gaita azuliana.